...algo para decir, algo para decir. 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 ...algo para decir, algo para decir, algo para decir. ...algo para decir, algo para decir. Bueno, de esta manera, de esta manera, Alberto Samid, que acaba de ser metido en esa camioneta negra de la Policía Federal aquí en Belgrano al 1600, claro, estábamos pendientes a ver si decía algo, ¿no? Recordemos que ayer al grito de Viva Perón entró a esta dependencia de la Policía Federal, desde la cual ahora está saliendo y va a ser trasladado a los tribunales de Comodoro Pi, donde se desarrolla el juicio en su contra y otras nueve personas. Ahí la Policía Federal, entonces, que va a concretar el traslado de Alberto Samid para continuar, entonces, todo en Comodoro Pi. Aquí llegó cerca de la medianoche de ayer, después de que el vuelo de Avianca lo dejaron en Seiza, a las 22.23.